Música Este año organizamos para la Semana de la Ciencia y la Tecnología una actividad con chicos de una escuela rural del departamento de Gualeguay. La idea es acercarlos a la universidad, a que tengan la posibilidad de conocer las instalaciones, los laboratorios, despertar en ellos, digamos, su curiosidad y sus ganas de seguir estudiando cuando terminen el secundario. Vinimos a conocer un poco las carreras. No tiene mucha experiencia conociendo universidades, pero bueno, recién ahora las primeras promociones están estudiando en terciario y esta es como una de las primeras visitas a una universidad. Ya hay un par de alumnas que ya están entusiasmadas y quieren seguir estudiando. Incluso en la UNERUNA parece. Son un poco tímidos, pero están contentos.